No tuve que morir para el cielo sentir Para escribir cada letra de esta canción No tuve que morir para el cielo Contigo hasta el final Algo no anda bien No me siento igual No te escucho al hablar Dice tu mirar Que te duele también Dime que va a pasar No importa el dolor Si aún te puedo ver No importa el dolor 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 Vamos a analizar en este momento Quien está en el top 3 Quien llegó primero Quien comentó primero She2309 Aló Aló, cosa bella Maquis08 Y Erandi29 Les saludo Les amo con todas mis partecillas Gracias, gracias por reportarse primero Es una cosa que yo les agradezco Retear todo Y me encanta Me encanta su entusiasmo Me encanta Que hagan el esfuerzo de llegar primero Me encanta que se suscriban Para tener sus reacciones a la carta Particularmente Hablo de Maquis Que me acaba de decir Alfonso Por mi sub Quiero que reacciones a Y efectivamente Pues es bueno decirles de una vez A la banda A los propios y extraños Que andan en Yesca Reacciona Que te suscribes Yo te regalo Una reacción A la carta Y Maquis Ya hizo valer la suya Y es con lo que generalmente Comenzamos estas transmisiones Pero como Como que No Pero que está haciendo Que está haciendo A ver Espérenme tantito Me está hablando Mi jefa Mi señora madre Déjenme ver Que está pasando Ya está pasando No 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 No